El Procurador General de la Corte de Apelación en esta ciudad, Amado José Rosa, se refirió este miércoles a las recientes declaraciones del abogado Cándido Simón al expresar que no existen las condiciones para llevar a cabo un proceso imparcial en el marco judicial. Lo de Cándido básicamente es una posición, la posición típica del abogado Cándido no ha llevado nunca a un caso completo, un caso importante completo. También pasó con el caso de Loara, en el caso de Loara él salió corriendo. O sea, quizás él no sea la persona más indicada para eso porque él es un abogado y si él sabe de artimaña que aquí se cometen, lo primero que debió haber hecho es hacer una denuncia pública, acercarse a mí que soy su amigo, que hemos sido, nos conocemos hace más de 20 años, que hemos peleado juntos en los tribunales, él de un lado, yo del otro. Entonces, tenemos una relación personal cercana, no es un abogado que llega por primera vez a Macorís y lo conocemos ahora. No, no, Cándido Simón es de la zona. En sus declaraciones pone como referencia el caso de la menor Emelie Peguero, lo que implica para el sector justicia. Los procesos tienen una fase de investigación y esa fase de investigación tiene que ser subreticias incluido. Incluso, tengo entendido, podría afirmar que esa acusación está prácticamente lista si es que no está lista. Lo que quiere decir que es cuestión de tiempo de presentarla. Nosotros podemos presentarla minutos antes de que se vence ese plazo, eso no implica. Lo correcto quizás sería presentarla con unos días de rejuego, pero en definitiva yo entiendo que ahí no hay problema. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.